¿Qué tú quieres que yo cante? Si hablo de la calle es porque tu emoción me encanta Los niños de barrio sueñan cosas traficantes Aquí no existe miedo, así que vamos todos pa'lante ¿Quieres que te cuentes cómo es que yo crecio? Metido en un barrio donde todos los días hay lío Muchos chivatos se quedan resentidos Nos parecen con lo suyo y están pendientes a los míos Ma, dime qué vamos a hacer Yo a ti te quiero comer